El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Fiscalía General de la República entregar el expediente del caso Ayotzinapa que autoridades de Estados Unidos entregaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una persona pidió a la Fiscalía una versión pública del expediente, sin embargo respondió que no encontró información relacionada con la solicitud. Luego de ello, el caso se analizó por la ponencia de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, quien determinó que la respuesta de la Fiscalía era improcedente. En pleno, el INAI disolvió la respuesta de la Fiscalía e instruyó a turnar la solicitud a todas las unidades administrativas competentes, lo anterior con el propósito de que se realice una nueva búsqueda para encontrar y entregar la información que se solicitó.